Bueno, a ver, Tommy, que anda arrojando cosas por ahí. Vamos a las redes, actualicemos información. Arrancamos con un título que tiene que ver con la ex presidenta de la nación. ¿Con quién está cuchicheando ahí? No, yo solo, estoy... No, Tommy, no Tommy, la ex presidenta de Cristina. No, mira, como la maestra, ¿con quién está cuchicheando? ¿Con quién cuchichea, Cristina? Con Alberto Fernández, ¿eh? Porque mira, la nota de Infobase, después de 10 años... ¿Qué pasó ahí? Cristina Kirchner se reunió en secreto con Alberto Fernández. ¿Es secreto? Muy en secreto no fue porque nos enteramos. O sea, no sé cómo fue el secreto, pero bueno. Bueno, esta es la información, ¿eh? Qué barbaro, volvieron a juntarse, tomaron café. El café, ¿viste? Siempre es como excusa, el café siempre está presente. Fue en el marco de la reunificación del peronismo, se habían peleado durante el conflicto del campo, ustedes lo recuerdan. El ex jefe de gabinete también estuvo con el Papa. Bueno, comparan la reunión del Papa con Cristina, una cosa insólita. Muy bien. Bueno, muy bien, estaría bueno, bueno, seguramente Alberto Fernández va a contar en los próximos días de qué estuvo hablando con Cristina. No, si es secreta, Nuria, no, es secreta. Bueno, señores, nos enteramos, los periodistas. Ya no, dale. Aparte lo contó Tommy acá. Mirá si ayer nos llamaron por lo que dijimos acá. Hoy te llaman la expresidenta, acordate. Soy Cristina. A ver, ¿qué dice Bullrich? Contundente de defensa de Patricia Bullrich a Chocobar, ¿eh? Cambió la doctrina, dijo, la policía no es culpable en un enfrentamiento. Hizo declaraciones hace un ratito, ¿eh? A Radio con Vos. La ministra de Seguridad aseguró que el policía que abatió a un delincuente en el barrio de La Boca actuó de acuerdo a lo que le indicaron los manuales y protocolos internacionales. Bueno, entonces no habría actuado mal si fuera así. Si se acuerde, como ella dice, de acuerdo al manual. Si fuera así, pero no parece en principio por la imagen. Sí, igual me llama la atención que dijo manuales y protocolos internacionales, digamos, no el nacional, no sé qué onda, o sea, que leyernos de afuera. O sea, porque nos conviene, estamos analizando el de afuera y el de nuestro es raro. No, aquí también hay en la Argentina. Por eso, acá también hay. Bueno, a ver, ¿qué dicen los mensajes? Bueno, a ver, mucha polémica, ¿eh? Con el tema de Chocobar, Gato Guevara dice, ¿te parece que no va a mentir si después lo embargan por 400 mil pesos? Si ustedes, los periodistas, se llevan a equivocar cuando dicen algo y los embargan por 400 mil pesos, ¿estaría bien mentir? Bueno, es una de las reflexiones, sigue Gato. Marcelo dice, recordemos que toda la consecuencia es del ladrón. Adriana dice, pienso que los delincuentes en la Argentina tienen muy aceitados los mecanismos porque saben muy bien cómo va a accionar los jueces en función de la corriente garantista que marcha la justicia. Por esta razón, la actitud de Chocobar frente a esta situación fue, a ver, ¿qué dice? Un excelente disparador para cambiar lo establecido y que le flaqueen las estructuras. Alicia, lo mismo, apoyo al accionar. María dice, cumplió con su deber, el chorro no fue asesino por un... ¿Cómo nada más? No nos olvidemos que dio... Por un centímetro. Ah, muy bien. Por un centímetro nada más, no nos olvidemos que dio 10 puñaladas. Rosy, bueno, dice, lo leímos antes, que estuvo muy bien, que respalden a Chocobar. Gaby dice, en su emoción por la muerte de un chorro y tal vez asesino, lo recibieron sin ver el video. El policía relató otra cosa, es tan peligroso como el chorro muerto. Así como ese ladrón pudo matarte, ese policía pudo levantarte y matarte por la espalda. Bueno, y ahí hay otro. El policía no se puede rebajar a un delincuente. Son los primeros dos, los primeros dos mensajes, estos dos últimos, que lo que hacen es poner en tela de juicio, ¿no? Si el accionar estuvo bien o mal. Los demás consideran que el accionar estuvo bien, el accionar de Chocobar. Bueno, esto porque tiene que ver con la consigna del día. A ver, nos estamos acercando a las 10 de la mañana. Les propongo ir a la viral. Dale, rápidamente, a la viral del día de hoy. ¿Qué tiene que ver con esta discusión de pareja? ¿Quién no la tiene? ¿Qué termina? No, no lo puedo terminar. ¿Qué termina? ¿Se terminan riendo? ¿Qué termina? Yo te dije que muchas discusiones me terminan de ríen. Vos solo te ríes. ¿En qué te vas a reír una discusión? ¿Qué me voy a reír? ¿Con tu pareja? Yo, 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 yo. En un momento te enojás tanto, 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 después terminás riéndote. ¿Qué te vas a reír? Cállate la boca. Mirá, ahí está, lavadero. Ahí empieza, ahí ya bailo, empieza a decir, no, porque vos ayer me prometiste que ibas a llegar, llegaste tarde, no llegaste. No me ronco, haz más que te mojo, te mojo. Y él va. Rájala acá, chao. Decime que se terminaron riendo. No, no, ella fue, lo voy a encararlo. Ella volvió. ¿Volvió a encararlo? Te volviste totalmente loco, me hice el bragging, ¿no? Y en la peluquería, viejo. Ola. Estás mojándome. Acá lo vamos a implementar. Cuando discuteo, ahora tenemos reunión de... Manguerazo. Manguerazo, vamos. Claro, muy bien. Tenemos, ¿qué dijiste? No de viral. Desafío. Bueno, viral era esta. En las flores. Sí, la flor. Después del manguerazo, una flor solucionada. La reconciliación. Claro. Señores, a las 10 de la mañana. Gracias, Pablito. Nos encontramos mañana a las 8. Con mucho gusto. Tomi, nos encontramos mañana a las 8. Señores, que tengan un buen martes.